Que todos esos miserables que están en el Congreso, que esa señora que está mandando a acribuir a la gente, que se vaya de una vez, que se vaya. Pero sin embargo ella no quiere, no quiere irse, quiere seguir matando a nuestro hermano. Yo quiero que se vaya esa señora y que se cierre ese porquería de Congreso. Ese Congreso es lo peor de las basuras que hay acá en el Perú. Hay una discriminación total, hay una discriminación total. Nos perruquea, nos cholea que somos acá, nos dicen de todo. Y la verdad que no sé, me siento totalmente imputente que esos miserables deben irse, porque no nos representa al pueblo peruano. No, solamente ellos acumulan sus riquezas para ellos y su familia, para grandes. Mientras los más pobres, por decir nosotros acá campesinos, no tenemos ni para comer, pero en cambio ellos están ahí encima, sobre todo nuestra riqueza. Ellos son los que se lo llevan todo. Por eso nosotros pedimos que ellos ya deben irse y deben traer nuevas personas que realmente puedan servir al Perú, que puedan servir a nuestros hermanos peruanos. Pero no como ellos, que solamente se llevan la plata para ellos y para el pueblo, nada que ver. Gracias. No. No. Gracias por ver el video.